Solo han durado cinco meses y hace apenas unos días saltaba la noticia de la separación de Álvaro Muñoz Escasi y Raquel Bernal. Una separación cargada de rumores y con numerosas especulaciones. Sin embargo, el principal protagonista guarda silencio al respecto. Tras haber pasado unos días en la Feria de Jerez, Escasi llegaba a Madrid sin hablar de los verdaderos motivos de la ruptura. Porque es que están hablando y te están echando a ti de mujeriego, entonces queremos saber si es que... Y también están diciendo que vas a hacer una exclusiva, que no vas a hacer una historia exclusiva. Entonces, están hablando de acusaciones muy graves como que estabas tirando los trastos a alguien del entorno, muy cercano de Raquel. Otra parte dice que tú vas a dar una exclusiva y que vas a contar los verdaderos motivos y que no van por ahí. Y este fin de semana se ha rodeado de amigos en la Ípica. Hemos podido ver a Álvaro Muñoz Escasi disfrutando de los placeres de la vida como recién estrenado soltero. Al parecer estaría esperando a recibir los papeles de la separación de la millonaria venezolana. Nos encontraremos próximamente con una exclusiva desvelando los motivos de un matrimonio de lo más fugaz.